Un tramo de 3 kilómetros y medio entre ambas comunidades en Pérez de León está en Lastre y los vecinos durante la época seca tienen que soportar la cantidad de polvo que se genera y en el invierno el barril que se hace. La Asociación de Desarrollo Integral de General Viejo tiene más de 20 años de luchar para que se concrete un proyecto de mejoramiento. Olga Montero, presidenta de la agrupación, dijo que este proyecto tiene años y que nunca han recibido ayuda. Este camino ha sido una pesadilla durante más de 20 años de luchar. Han pasado por aquí un montón de gobiernos que todos lo han ofrecido y pasan los cuatro años y no hay presupuesto para el camino. Y es algo que para nosotros nos parece que es una prioridad porque es unir General Viejo y Rivas que son dos distritos grandes. Luego en General Viejo está el colegio y todos los estudiantes de Rivas se trasladan hacia acá. Usted ve aquí día a día bajan cinco o seis buses de estudiantes para el Colegio General Viejo pasando por estos caminos, por estos pocos de piedra, de polvo. Los vecinos de aquí, todo mundo enfermo de los polvasales y no hay manera. Asimismo dijo que por muchos años gestionan el asfaltado de la calle, pero que no son escuchados. No hay manera que alguien haya hecho algo por este camino. Y no es que no nos hemos movido la comunidad, porque desde que yo estoy en esta asociación, el primer año que llegué de una vez, lo primero que se hizo fue un viaje a San José. Fuimos al CONAVI, el presidente de la asociación de Rivas, el de General, fui al Miraflores. Entonces hemos mandado notas, siempre pidiendo el camino y bueno, los puentes. Gracias a Dios ya lo de los puentes se dio, ya se hizo este puente de aquí, de Miraflores, se le hizo un arreglito al otro, pero lo del camino seguimos igual. Montero indicó que siempre enviaban notas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero que nunca recibieron apoyo. Por esa razón, tras la colaboración de la diputada Rocibel Ramos, lograron reunirse con el ministro del MOP, donde plantearon esta necesidad. Ahora este año hemos enviado varias notas al ministro, con copia a la Presidencia de la República, se mandó una nota hace como dos meses, y como siempre ellos se la trasladan de uno al otro y de uno al otro, y la respuesta que vino hace un mes, ya fue del ministro, firmada por el ministro nuevo, diciendo que no, que este camino no está presupuestado en el 2016, ni para un bacheo siquiera, ni para un arreglo de nada, que no, que van a ver si lo meten en la programación del 2017. La dirigente indicó que el 20 de mayo se espera la visita del titular, y la intención es que visite este camino. Entonces en eso nos dimos cuenta de que así no era la cosa, como que sí, ya se lo habían dado la licitación a la empresa, y entonces nos fuimos a pelear, la diputada Rosibel Ramos nos ayudó a sacar la audiencia, ya con el ministro, fuimos a esa audiencia, y claro, ya el ministro se leyó las notas para informarse un poquito, porque él no sabía nada de nada, pero sí firmó una nota, en la que nos echaron ese, como dicen, ese poco de agua fría encima, pero no nos vamos a dejar, vamos a seguir luchando, y tenemos la fe de que de algún lado va a aparecer presupuesto para arreglar ese camino. En la asociación afirman que se mantienen en la lucha, sobre todo porque esta calle es muy transitada.